Bueno, yo os voy a hablar, igual que me he traducido Maru de la confluencia, ¿no? Creemos que los que estamos aquí no representamos solo a Podemos. Representamos una idea de país, representamos unos valores. Y esos valores los compartimos con mucha gente que todavía no está en Podemos. Esa gente, que todavía no está en Podemos, la vamos a querer representar y vamos a querer trabajar con ellos cuando lleguemos a las instituciones. La idea fundamental y el valor que tiene que primar aquí es el de la solidaridad. Y las luchas que hemos llevado fuera y que queremos llevar dentro del Congreso son las luchas que ellos quieren también llevar. Y en esas luchas nos van a encontrar. Nos van a encontrar codo a codo contra lo que creemos que estamos sufriendo toda la población. También quiero hablar sobre el empoderamiento. Bueno, Esmeralda ya lo he introducido, pero precisamente lo que nos están intentando inculcar es que tenemos que consumir unas ideas en lugar de producirlas por nuestros ritmos. Es un valor fundamental de que seamos capaces de trasladar esa idea de empoderamiento ciudadano a toda la gente de que sea capaz de producir su propia ilusión y que sea capaz de producir la propia idea de cambio. Creo que es un valor fundamental y el si se puede es algo que nos tiene que unir a todas las personas de este país para poder hacer por fin ese cambio. Y si se puede.